Amigos de Hugo Rock, bienvenidos a otro miércoles de Rola, mi nombre es Hugo, para los que no me conocen hago videos de recomendaciones de música que a mi me gusta, creo que vale la pena escuchar y así mismo escuchar sus recomendaciones o las recomendaciones de sus amigos para poder ampliar la biblioteca personal. Estoy aquí con mis amigos Alex Nova, Olga Medina, directamente de Saltillo y Alex de República Dominicana y nos van a dar sus recomendaciones de música electrónica que nos gustaron de este año. Antes de que yo no vaya. Y bueno, pues nos vamos con la primera recomendación que nos las da mi querido amigo Alex, que es... La primera recomendación es la canción de Boismer, de Green Velvet y Patrick Topping. Es una canción que salió en noviembre del año pasado, en verdad, pero nosotros empezamos ahí en el BPM, en play del Carmen, sí, verdad, en la fiesta de Paradise que tocó ahí Patrick Topping, él ha venido aquí a la Ciudad del México varias veces y también fue a Playa, a La Santanera. ¿Y tú? O sea, ¿sabes salir arriba el primero de la música? Pues sí, nos metimos porque estaba yo lejos. Pues nada, señor, que la vimos en el BPM, la canción por primera vez, en el BPM de este año, 2015, en una fiesta que se llamó Paradise, que estaba Wild, Patrick Topping, Jamie Jones, fue un muchísimo DJ buenísimo. Eso fue el punto de haber conocido como dije hace rato para el tropeo y hacer la fiesta y así, porque sí te ayudaba como que a ir activando, a ir subiendo todo. Y esa fiesta estuvo muy buena, de acuerdo, a ti ahora salimos como a las... No, no, tú te firmaste. Yo me fui, no, me fui a las 8 porque entraba a trabajar a las... Sí, yo me fui a las 10 o al medio del día, yo no me acuerdo mucho. Así es que vayan checando también si les gusta toda esta música, va a estar, ya está el cartel ahí del BPM para que vayan... No, lo venía para el 2016 también, así que viene bueno. Y bueno, ahora vamos con la recomendación número 2 que nos da mi queridísima amiga Olga desde Saltillo. ¿Qué es? Bueno, yo les voy a recomendar una canción de Fake Lot, se llama I Think I Like It, y la sacamos de la película We Are Your Friends, que la recomiendo mucho para todas las personas que les gusta la electrónica, el BPM, ahí lo explican muy bien. Exactamente. Y la canción es una chuladra, si quieres levantarte, la recomiendo. Sí, la verdad juega con los sonidos y te enseña como el DJ puede controlar el amor de toda la gente y como se enciende la fiesta, la verdad. O sea, la canción sí, ya es cuando el BPM está en el 128, lo que dicen. Sí. Que es como el cuerpo y así controlan todo tu sistema circulatorio. Y nada, la verdad, sí, la canción está, para ver una canción así como bien prendida, de ahora, que la verdad no son muy buenas, yo creo, o sea, así es como el amor de Sam. Creo que me enseñaste el otro día un fragmento de la película, donde el DJ controla las manos, controla los pies. Es como esa canción, o sea, como el Baseline, el Gustavo, y te explica así, y te enseña algo de diferente género. Así es, es muy buena recomendación. Si alguna vez estás en el antro y nada más sientes ese feeling de que tienes que amabarte bailar, hay algo por lo cual existe eso. ¡Vean la película, vean la película! Terminé la película, oigan la canción y le dan a saber qué tal. Así es que ya saben, segunda recomendación, chequen la película. ¡Che! Y bueno, la tercera recomendación es la siguiente. La tercera recomendación es un remix de Félix Jaén, que se llama Ain't Nobody Lost Me Better. La verdad, hay una historia muy graciosa a través de esa canción, que, o sea, él siempre vive muy, era trabajar. Y a cada hora trabajaban a las 4 de la mañana, a las 2, a la hora que sea, cuando yo venía. Yo siempre lo veía, y como sea, en mi celular yo tenía Shazam. El que no sabe qué es Shazam, en el 2015 señor, por favor. Y yo nunca podía, hasta que un día lo vi loco y la guardé. Ya, entonces yo, por la verdad, nosotros vimos música nueva y la compartimos entre nosotros, la verdad. Muy bueno, dos cursos musicales muy buenos de aquí. Y diferentes. Sí, la verdad, que lo mejor. Entonces la canción es de Félix Jaén, la verdad es más como una canción así de verano, pero la verdad está muy buena. Igual, o sea, tú puedes estar en el antro, en tu casa, en una fiesta, o en el camino a la fiesta, donde sea, y la canción es pegajosa. Y en el taxi. Sí, o sea, en el taxi. Perdón. ¿Qué es eso? Ya. Lo importante es que la escuche. Exacto, oigan la canción, la verdad está muy pegajosa, está muy buena. Y vean el video que también está muy chido. Bueno, ahí tienen la tercera recomendación, espero que la disfruten. Y bueno, vamos con la cuarta recomendación de mi queridísima y guapísima amiga Olga Medina. Muy bien. Bueno, ahí disculpen, esta canción no es electrónica. Más bien se podría hacer como Electro House, o qué podría ser. Sí, así como New House House. Y pues, el DJ ya la conocíamos, es Jamie XX. Somos fans de su álbum, pero esta canción también pasó, la estaba escuchando en la radio y me agradó tanto que esas canciones que puedes repetir, repetir, repetir y... Y la escucho y me tengo que poner a bailar. Y la canción se llama Oh My Gosh. Jamie XX, chequen su álbum señores, está muy bueno. Sale la de Girl, la de Loud Places, la de... Él hizo un proyecto súper interesante que fue como... Que él hizo una canción que se llama Sleep Sound y se lo puso a los... Así, los sordos en vez de oír la canción la sentía y bailan. Y la verdad, sí, es un súper DJ, muy recomendable. Y es el tipo de DJ que no tiene que usar electrónica para que... para disfrutar de su música. O sea, tú la oyes y cualquier gente... Andate, yo puedo, porque yo lo que sea, me va a gustar. Pero bueno, esta es la cuarta recomendación. Cuarta. Cuarta. Y bueno, pues esta es la quinta recomendación, que es de un DJ que escuché apenas ayer. Vi un video de un documental que se llama Electric, que lo tengo ahí en mi Facebook para que lo chequen. Está muy bueno. Donde hablan como de las mezclas que hacen otros DJs, dependiendo de ver dónde son. Como de diferentes culturas. Hay un buey de México, de África y de Australia, que es este DJ que les traigo, que se llama... ¿Cómo se llama? Que se llama Cassian y hace un remix de esta rola, pero la recomendación que les voy a dejar se llama Ronnie. Tienen que checarla, está muy buena. La canción, espero que la conozcan porque fue... Puse un hit aquí en el 2015, entonces está bastante buena. Yo ya la había escuchado, pero ayer que me puse a investigar este DJ me salió. Así es que chequen el documental, chequen al DJ que está muy buena. Bueno, su música está muy buena. Y chequenlo. Quinta recomendación. Chequenlo. Pues nada señores, esto es algo nuevo aquí desde Playa del Carmen para Ciudad de México. De feños totalmente. Ahorita con este clima horrible, que por eso nos tuvimos que meter por la pinche lluvia. Y el don Tonien se iba a ir. Para que sepan, nos conocemos desde Playa del Carmen y apoyamos a nuestros amigos desde entonces. En cada uno de sus proyectos. Sí, la verdad, esperamos que les gusten las recomendaciones. Son cosas diferentes, son cosas nuevas que pueden oír. Si les gusta, déjenos saber. Si no les gusta, podrían ser nuevo porque la verdad... Es un rock. Entonces... Pero nada, y si les gustó ver el video juntos, también déjenos saber y a ver. Y a ver qué se hace. Oigan, y también, díganos cuáles son sus recomendaciones. Si tienen algunas canciones así chidas, como para echar el after. También pasen, nos gusta escuchar nueva música. Igual en cualquier lugar de aquí en LF tan chido. Ahí ustedes saben a conocer, o sobre el ambiente electrónico, música electrónica, fiestas y así. Para uno ir conociendo y saber, qué sé yo. A ver qué lo que... Ciprim, un saludo. Un saludo a todos los amigos de la Casa del Migrante. Ustedes saben quiénes son. A todos los followers, pues díganos qué les pareció nuestra selección. Cual canción les gustó más. Y saludos a todos. Saludos para todos. Adiós. 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 Adiós.